Ya les contó Miguel que tendremos 3, por lo tanto es 45 de 48. Allí va Perujo con el centro largo, segundo palo, saltaba a Mondalain. La pelota la va buscando por allí Canovio. Termina haciéndola rebotar, la pelota no sale, le queda a Canovio. Va corriendo por la derecha a Zeppellini, primero a la Quintana, viene velocidad Peñarol ahora. La tiene la Quintana, y va la Quintana, insiste la Quintana, va el toque para Ventancur, lo tiene Ventancur, tiró gol. Gol, gol de Peñarol, Ventancur, hat-trick para el número 11. Dijimos, qué noche en el segundo, en el 1-2, qué decir ahora, no tengo palabras para inventar, Juan Carlos. Hat-trick, triplete de Ventancur para este Peñarol, 3, Cerrito 1-3. Este Ventancur en el cierre a los 45, en el filo del primer tiempo. Muy que soñaba, figura del partido, se lleva la pelota, y si sigue así hasta puede encontrar, hay facilidades en el fondo de Cerrito, que había quedado estirado en la jugada. Puede encontrar algún otro contacto con la red. Está aprovechando al máximo la oportunidad. Bien la Quintana, que fue al medio. Bien Ventancur, que acompaña por izquierda. Desde hace largo rato, sale del área. Se muestra, se ofrece, acá lo hizo. Oferta de pase y llega, remate de surda de primera.